Si bien para el dolor, si bien para el dolor Vamos a hablar de rugby con Federico Romagnoli y de lo que fue derrota de Santa Fe en una nueva fecha del torneo argentino Así es, en la tercera fecha del Campeonato Argentino de Uñones en su zona Ascenso A, Santa Fe recibía como líder a su par porque en este momento, o hasta ese momento, compartían la punta del torneo con nueve unidades Hablamos de Noreste, que fue visitante en Cabaña Leiva que recibió un partido de Campeonato Argentino después de 31 años y esto salió El verdadero origen del sabor está en la naturaleza Y Tresal los lleva a tu mesa todos los días Tresal, la sal siempre corrediza Auspicia este segmento Potenza Sport Superá tus marcas en Potenza Sport Francia 23-63 Decíamos 31 años más de 3 décadas sin que Cabaña Leiva reciba un partido oficial Sí, habían jugado varios amistosos, partidos de juveniles pero no uno por el Campeonato Argentino de Uñones y en este caso se abría este partido con la conversión de Tomás Carrió hombre que iba a ser desequilibrante a lo largo de los 80 minutos, marcando allí el 3 a 0 mejor momento de Santa Fe en el juego, los primeros 20 rubricado esto en este pase largo allí de Pablo Villar se frenaba la asistencia de Martín Vizuara conexión de los dos wins para el try de Tomás Kers estableciendo el 5 a 3 el win de Santa Fe Rugby y aquí comenzaba a gestarse lo que a la postre sería un triunfo hasta cómodo por momentos de Noreste atención al número 7 allí lo van a ver en acción se llama Carlos González Bambula giraba para un lado amagaba para el otro la cintura no iba con la pelota y allí apoyaba al primero de sus tries lo festejaba como está de moda para festejar casi cualquier cosa así topándose la cara y señalando para uno de los costados la conversión de Tomás Carrió para dejar entonces las acciones 3-5 a favor de Noreste calcada la posición en el campo de juego robaba esta vez Gonzalo Sinat allí arriba en la hilera Carrió que atacaba que buscaba juego lo encontraba Sinat atención a esta jugada que lo va a tener allí participando otra vez a Bambula Lucas Favre era el que parecía que llegaba le faltaba velocidad final algo que le sobraba el André Rivero y el que estuvo vivo el que estuvo pillo aquí fue Bruno Brol que antes de que se acomodara en la posición del poste José Canuto apoyó para decretar el try del 25 con este golazo de Tomás Carrió un pelarazo el de la apertura ex duendes ex los Pumas ex América Sudamérica perdón 15 también Argentina 15 Pambas bueno ha tenido una trayectoria la verdad que muy interesante el jugador que ahora viste la camiseta del club universitario del Noreste y que representa al seleccionado homónimo obviamente allí acción del segundo tiempo estábamos 28 cuando Stanislav Bail lo encuentra en la punta a José Canuto que se va al try que se va al try que se va al try y que frenado por González Bambula momentos de eso sobra pero apoya a Canuto fíjense atención que se agarraban todos la cabeza y había apoyado Canuto vale 5 lo mismo hombre perdónenle una lo pudo corregir sobre la marca porque si no la verdad que hubiera sido complicado porque en un buen momento de Santa Fe 2 del segundo tiempo y se ponía a tiro 20-15 abajo pero aparecía Martín Moncada en acción Bruno Groll que la tiraba hacia atrás había una buena presión de Pedro Maros y en primer término después de Canuto pero Carrió se sacaba de encima al de Craig con un handoff después recibía la marca pero ya cedía para González Bambula que iba a jugar hacia afuera Catalina hacia adentro otra vez para el 7 que nuevamente llegaba al try esta vez asediado por Martín Bisuara pero no impedía eso que visite nuevamente el ingol el número 7 para dejar las acciones 27-15 de ahí en más no iba a haber partido o mejor dicho desde la próxima acción Scrawn para Noreste en ataque sancionaba el árbitro una infracción se la marcaba allí a Pedro Marossi que protestaba por eso el referee Juan Gómez corredó de cel decretaba 10 metros más volvía a protestar y allí Gómez empieza a perder la paciencia primero se va a venir la amarilla allí para el jugador de Craig le marca el camino hacia la silla donde debía esperar 10 minutos y como ya le resultó excesiva la tercera protesta termina expulsándolo del partido cuando todavía quedaban unos 30 minutos de juego Santa Fe que tenía un camino muy cuesta arriba y todavía le quedaban 30 por jugar en este duelo donde el rival era claramente superior sobre todo haciendo esto viniéndose desde el fondo otra vez aparecía Fabra en acción jugaba hacia uno de sus wines que amagaba para un lado que se filtraba y a quien iba a encontrar a quien iba a hallar en apoyo nuevamente sediento detrás y el tipo González Bambula tercera vez en el partido que iba a visitar el ingol otra vez con su festejo característico la conversión de Carrió y le quedaba muy poco a este partido cuando Tanibay ya no encontraba que milagro tiene que pasar y allí el tipo se filtraba para el 34 a 22 es bastante complejo para Santa Fe ya no depende de sí mismo tiene que ganar obviamente Mar del Plata y dependerá después de la suerte de Noreste que tiene un duelo muy accesible como sea el que lo toque enfrentarse antes sur mientras vemos el último traje del partido en este caso marcado por Fernando López en primera línea allí por la punta antes sur decíamos un duelo antes sur de local muy accesible después habrá que ver la combinación de bonus y como se da la última fecha donde se enfrentarán Mar del Plata y Noreste Santa Fe lo que tiene que hacer por lo pronto es ganar el Mar del Plata para llegar a la última fecha con chances después de ahí es otra historia gracias Fede no hay por qué